para que nosotros como estudiantes gnósticos con esa extraordinaria sabiduría, amor y misericordia y fuerza que dio Román apretamos a estar en todas las actividades de la vida algunos dirán, ¿por qué no haría esto en la noche? no señor, uno tiene que estar haciendo ustedes pueden ir en su carro, pueden estar en su oficina pueden estar observando allá la mateyuca y estar trabajando con la vida porque no es el que dice, no me queda tiempo, no soy eso no sirve aquí para nada el tiempo que le dedicamos a Dios en realidad no hay poco para todas las actividades que estamos haciendo en ocasiones al servicio de la vida vean pues, como he hecho un rito tengo testimonio de tanta gente en la convivencia pasan y hicimos trabajo de esto y eso ha sido cualquier cantidad de gente que dice, yo me puse aquí tienen una niñita, levanta la mano, ¿dónde está la mamá? a ver, venga la mano acá, va a ser rápido, corriendo ahora dice, sí, camine para acá bueno, va a caminar la negra bueno, esta niña la vi en Bogotá en una ocasión que estaba en Bogotá, ¿de qué? poneme cuidado, hermano ahí, chanteca, le pido un fin a ver, ¿qué era lo que tenemos que contar? ¿dónde está la mamá? no, yo pedía la mamá no, yo pedía la mamá entonces, no era la mamá la que la pasó, no la dijo yo le dije a la mamá, no debía haberse cuadrado, hasta que no era la mamá bueno, entonces, no, 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 para eso le pasó Cuando uno dice, venga, acá nos lo pruebo, nos llegaron perto Entonces me llamaron, porque es la mamá la que tiene el testigo Y hoy estos testimonios Porque por contada se le hizo un trabajo Los médicos le gastaron ¿Cuántos? Casi millones de Unidades de penicilina y antibióticos Para curar una enfermedad Que tenía los colígicos Sin comprender Perdón a los médicos que estaban aquí Que le destruyeron El cuerpo físico, aunque ella presione Su cuestión de desarrollo así Con antibióticos Dañándole vuestros Y la voz era por esos antibióticos Por curar una cosa que El maestro, estaba hablando del maestro Bastó que le pusiera la mano Y nunca le dio más Lamento que la mamá de esta niña no esté aquí Porque Verdad que esa niña debe tener más que no con ella Ayer me la helaron Y con otra vez Porque yo no estaba mañana La niña camino Dice Dios que va a ser A pesar de que tiene una Una comunidad de la caña Y quiero que ustedes sepan Que ustedes puedan hacer lo que yo hago Y como dijo Jesús Porque yo hago A la iglesia En mi sí Eso es Y algunos dirán Uy pero eso es No señor Reconocemos Lo que Dios está Haciendo A través de Una persona Eso no es No es tampoco Cuando eso no hace nada Pero no se le puede desconocer Pero no se le puede desconocer La acción de Dios En la persona Eso no lo puede desconocer El error sería Yo estoy haciendo Ah es así pues Hay un yo Es hecho esto de hacer Hay que eliminarlo Porque ese vacabundo No es capaz Si no es mentira La mitomanía Lo más que antes Que hoy Bueno aquí tenemos Este ordenamiento De una parte interna Hacia una parte de la iglesia En la parte superior Tenemos Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Que nos lo han escrito Aquí para no formar Un pedido En codidad Padre Hijo Y Espíritu Santo El Padre es Amor El Hijo Es La luz El Espíritu Santo Es La vida Quiere decir Por esto Yo espero que Que no se pongan A relacionarlo De arriba Con lo abajo Porque si no No vamos a entender Lo que se va a decir El amor De la luz Y de la vida Está constituyendo Todos los reyes Amor Luz Luz Y vida Es eso Estamos hablando De lo que es El principio Y en la vida Y ahí Para abajo Desde el anciano De los días O de los días Hace Más Entonces ¿Qué es lo más parecido Al amor? La verdad Podrán tener Podrán tener amor Un mentioso Podrán tener amor Un pasante Podrán tener amor Un mitómano Etcétera 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 O sea Un religioso Panático Que lanza Descomuniones Y maldiciones A quien no piensa Bueno Podrán ser así Hay que ir bajando Esto Y no bajando De plano en plano Es decir Dios va a nosotros Si nosotros Nos preparamos Para que No bajamos Para bajar Este amor De Dios Hacia nosotros Tenemos que estar En la verdad De meter la verdad Como algo Sublime Como algo Como algo Y Si nos vamos A los matrimonios Desde esto Nunca tenía Podemos ver La mentira De que amor Hablaba Sin detalle La verdad Lo que es el amor De una persona Es un pasante De Dios Entonces Lo más parecido Al amor Es La verdad Lo más parecido A la luz Es La comprensión Lo más parecido A la vida Es La cantidad ¿Dónde está Juan? Siempre a Juan Dígame Juan La luz es el Cristo Que es como Ayer lo vimos Como la madre Se condensa Su arroquía En la mente En la cabeza Y el padre Se condensa Su arroquía En el corazón Y de la simbiosis De la inspiración Que es la cabeza Y el amor En el corazón Nace la tercera fuerza Que es el punto En la garganta Con la palabra Es la luz Que se proyecta Para que Engendrara En el otro Lo mismo que con el ato El padre Está en el portón La madre Está en el del tron O del tron Y llámenlo Ustedes como quieran Yo digo de un Y el Cristo Está en el electrón Que gira El reloj de los dos Y cuando ya Está cargado Con iguales partes De padre y madre Ya no puede Seguir ocupando Porque ya Tiene capacidad De ser padre Y se desplaza Formar un nuevo Duplo De datos Entonces aquí Entonces aquí vemos Que lo más Ya decimos El amor Parecido a la verdad La verdad Esta verdad Lo más parecido A la verdad Es la sinceridad Quien es sincero Quien es amor Quien es verdad Imponente Sinceridad O no es así Lo más parecido A la comprensión Que es La caridad ¿Dónde está la caridad El que es capaz De decirle a una mujer Que hasta ya Que era un hijos Ya era un hijos Decido nunca Que quise Que hay gracia Que hay gracia Que es triste Parecía que Me estoy concentrando Más en los matrimonios Que en todos ¿Verdad? Porque no queremos Seguir viendo Esa laca Dentro de nuestro Pueblo Y se separan allá Pero no sean Intratos Con lo que les ha servido Tanto Eso es tanto Como ese perverso Que anda por la calle Y es que esta vida Y fue No sé qué No se da cuenta Que es así Que es lo más grave Y lo más grande Que es lo más grande Que es lo más parecido A la castidad La fece Entonces Vuelvo a hacer Un recorrido Que es lo más parecido Al amor La verdad Que es lo más parecido A la luz La comprensión Que es lo más parecido A la vida La castidad Que es lo más parecido A la sinceridad A la verdad La sinceridad Que es lo más parecido A la comprensión La caridad Por la comprensión Que es lo más parecido A la castidad La presa Entonces Para nosotros Traer Esto Que es la armonía Que es la armonía En el mismo absoluto Tenemos que ser Sin Tener sinceridad Tener caridad Y tener Puguesa ¿Cuánto? La síntesis Del trabajo De los Sinceridad Ser sincero La persona Que es sincera No es capaz De llegar Con el cuchillo Así Y sorriéndole A su amigo Que hoy Llamamos De hipocresía La persona Que es sincero No es capaz A ningún momento De traicionar A su amigo No es capaz De estar pagando Con ingratitudes No es capaz De morar De la ley El primer El mandamiento En el no mentir Así Claro Quien miente Pues Está totalmente Subido No mienta Hay que La 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 sinceridad El que no miente Es una persona Sin ser La caridad Quien no tiene caridad Es un Pirán Es una Una persona Inescapable Quien no tiene Cureza Que virtud De desafío Quien Tiene algo Es siempre Cualquier persona Que tenga algo Es siempre Ya Con una especie De endoblamiento Que se hace Ya Ya lo dijimos Ya lo dijimos Para poder Traer El amor Del Padre La luz Del Cristo Y la vida Del Espíritu Santo Tenemos que Tener sinceridad Tener caridad Y tener Cureza Para esto Se podría decir Que ahí están Sutilizados Los requisitos Para los propietarios Prácticamente Están compensados ¿Cómo puede Decir uno Que es La conexión De esa De ese Sacrificio Si no tiene Caridad Entonces Quiero Quiero decir Por eso Si una persona Que no Es sin Se Hace la Caridad Y tiene Cureza De corazón Puede Tranquilamente Llegar Al Padre Indiscutiblemente Va para arriba Porque usted Sabe La Cureza ¿Cuál es la Principal Cureza Que nos Mende? La Mordicación Ahí está diciendo Quien quiera Trimpearse No Unique Nunca Más La vida Porque Esos Perillones De Espermanos Óbites Llegar En la Mordicación Se Descomprenderán En larvas En Subtúridos Que les Llegarán Hasta la Tuna Entonces Ahí está ¿Quién Quiere Decir Algo Más Bueno Verdad Que No Se Ya Se Hace Esto Pero Como Nada Y Casualidad Fue Lo primero Que yo Le vi Ahora Yo Creo Que Tiene Tanta Relación Por La Por La Pandemia Pero No Fue Es decir No Fue Una Posidad Pero Felicito Si Esto De Tanto Que Combinó Hice Una Combinación Bastante rica El Mundo Astral Es Azul El Mundo Ficinco Es Rocío En El De Arriba Se Llamó A Este Pelasta Y Por Vale Perdón De Que Queridos Hermanos Eh Que Le puedo Decir Yo A Ustedes Que Estábamos Tratando De Hacer Una Sintetizando Lo más Te Codando Todo el Eje Tiene Dicir Codulean Codulean Siempre Así De Algo Que Decir Por Ahí Maestro Usted Y A Hacer Chavo Con Las Petacas No Habla Nada Sintetizando Codulean Tiene Razones Para Si Que La Opina En Tiene Clarita ¿Aquí? A través De La Caridad ¿No? Quien Tiene Caridad Tiene Amor Quien Tiene Amor Quien Tiene Caridad Tiene Amor Y Quien Tiene Caridad La Obis Es Hipnólico Por Es Yo Que La De Todos Ustedes Toda La Creación Está Resumida En Esto Como Lo Hicimos Ayer Con Toda La Creación Resumida De Los 12 Signos Que Están Distribuidos En El Pueblo Y Que Hay Que Conocer La Regencia De Cada Uno De Esos De Esos De Para Para Así Empezar A Trabajar Con Una Curación En Ante Dónde Está Com Hable Algo Si Es Simple Si Es Todo Que Tengo Que Seguración Puede Queridos Hermanos Entonces Pues En 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 Estar Porque Quis Una Constitución De La Convivencia Y Decirles Que Espero Que Todos Nuestros Inclusives Láminas Que Sisto Creo Que Ya Está Guardando Si Tendrán La Convivencia O No Bueno Vamos A Lo Último Pero Bueno Será Lo Último Y Haciendo ¿Por qué No Decir Que Un Un Tipo Lindo Para Que Que Pueblo Los Tipos De Ahora Que Tendrán Como Material De Apoyo Para La Comerción De Lo Que Tendrán Yo Voy a Leer Todos Los Que Fueran Y Que Que Vayan Alistando Cualquier Aldita Que Ustedes Dejan Piden Darnos Para La Limonita Para Muchachos Allá Saliendo Cuando Ya Estén Saliendo La Hermana Busy De La entrega Estará Recibiendo Aquello Para Que Podemos Decir Nosotros En la Vida Que Dios Se Ha Hecho Presente En este Día Estimulamos Eso Esas Fuerzas Maravillosas De La Vida Del Amor Y De La Coración Para Traernos A Todos Nosotros Un Málsamo Que Llevará Como Resultado La Cura De Muchas Enfermedades Estamos Llevando Hacia Ustedes Los Métodos Más Trascendentales Que La Vida Nos Ha Dado A 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 rural Prend Hernán El Rito de Curacion Las Oraciones Que C drafting Un Antón 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 para que se pulguen, para que se salgan pedimos que nos saquen el niño que está llorando nos saquen del salón, por favor espero no tener que estar repitiendo esto así que queridos hermanos el rito de consagración más trascendentado la curación más elevada que ha habido frente a los tiempos no ha sido más que poner nuestros órganos enfermos en manos de esa fuerza maravillosa de la medicina universal depositada en nuestro organismo por los sabios, maestros y médicos y por el sagratísimo y bendito Espíritu Santo por nuestra madre divina así será que a través de los tiempos futuros los hombres y mujeres como ya dije, castros, sacerdotes de nuestros templos podrán curar a sus enfermos y empezar a utilizar sabiamente científicamente las plantas no viendo esto como un medio sino viendo esto como un medio para hacer esto que la lámina nos está mostrando ser caritativos hacer caridad como representación así que queridos hermanos espero que en este momento los sufrimios de nuestro amado ser los sufrimios del Cristo que negren a nuestros corazones que tienen que paz y armonía y amor y aquí que requiere eso que tiene que ir creciente en cada uno de nosotros que la nena fue hermiente que somos unos buenos hijos de Dios el anebo hermiente de ser hombres y mujeres dignos dignos que si somos gnósticos porque lo estamos viviendo en la rama que Dios les bendiga a todos que esta curación que en el día de hoy se está realizando y se seguirá realizando porque espero que no vayan a deslizarse y sigan sintiendo esa presencia pura de esta mente universal haciendo efecto en sus órganos en tu cuerpo hasta que este hombre en su total nación se acuerda a la gente de la humanidad que Dios les bendiga queridos hermanos y las hermanas vuelvo a decir que la gracia de la misión con la de Dios nos acompaña porque en chavos hasta que este hombre en chavos se cumplieron esa fusión cosa que considero que yo he venido cumpliendo el hasta donde podido hay monasterios en todos los países que ya hay una institución formada eso no ha sido capricho mío eso era ya el maestro cuando despachaba estos decretos sabía que había monasterio porque el primer monasterio que existió después del sumo fue este había por ahí en donde como se llamaba con potente como es con potente en Honduras sí pero él el monasterio diga usted en su orden sucesivo fue el nube y no puede hacer otro y quiero hablar algo de algunas características razones y por qué en Venezuela en Venezuela está cuando él dice que los átomos libertadores de Venezuela se está refiriendo a que en Venezuela están en el habla de este país los átomos del maestro no de los o de algún maestro sino del maestro el rayo de la libertad está en Venezuela entonces esto queremos decir que el maestro se está refiriendo de una forma muy categórica a la armonía interna a la fuerza interna no era porque él tuviera preferencias convenidas lo contrario debería haber sido el medio que está nada menos de la vibración de la armonía del maestro bendito que San Juan cuando nosotros cuando el maestro nos dijo que el tíbet se había trasladado a la cordillera andina a mí me despertó cierta inquietud que fui muy prudente para presentarse a los maestros poco a poco se me fue informando donde está ubicado el tíbet occidental es el mismo oriental no nos traemos la tierra del tíbet no a la china y allá está el tíbet sitio sagrado que lo dirige la bendita roya blanca y que su expresión tridimensional es el 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 venerable anciano que lo hemos visto andando por el mundo entero pidiendo de por Dios por calidad apoyo para que los chinos le encuentran su territorio ese tíbet se trasladó y en con importancia con la ubicación geográfica de este lugar que está más o menos de aquí a 30 kilómetros por elevación está el monte dice está el tíbet cumpliéndose así algo que está escrito hace tiempo pero que la bendita roya blanca está el sangre y por ahí en la segunda parte dice no es que de nada el oriente sino el poniente aunque la textura no sale ninguna cosa esperada esto tiene relación con el elemento agua que está en el occidente y que tiene íntima relación con el trabajo químico del cuerpo y de la persona pero cumpliéndose así haciéndose pues eco también de aquello que dice que no olvides que los rituales de los antiguos tiempos son negros por lo tanto esta algo así se me fue la ploma a ver Daniel esta doctrina está enorme y no sé que por ahí así dice el ritual en este momento ya podemos hablar no públicamente en tercera cámara pero como hago yo decirme usted no voy a llegar anteriormente unos cinco de la frase prohibido hablar de estas cosas públicamente porque la manera no hubiera intervenido hoy no y si lo intentan pues de esta manera mi misión mi misión puedo decir que en parte está concluida viendo las cosas con la realidad que viene entonces bueno queremos decirles a ustedes que mientras esta raza esté todavía mientras este país no convulsione como otros lugares y esta zona esté protegida entonces podemos decir que bueno que el pueblo gnóstico sepa que si yo me retivo físicamente ya es una fuerza que te estableciera el monasterio o el templo porque una cosa es el monasterio y otra cosa es el templo el templo el rey lúmen de lúmenes que está aquí abajo de este salón subterráneo está ese templo canalizará energías constantemente y el pueblo deberá comprender que al llegar a este lugar se van a encontrar no con fenómenos bidimensionales pero que como gnósticos lo debemos conocer toda quien ingrese aquí a las áreas de este templo tendrá nada menos ni nada más que un contacto directo con un hueco llamémosle así y mire usted hasta donde la ciencia oficial tiene capacidad y nosotros no podemos de mentir las realidades de la ciencia oficial aquí vinieron científicos de la NASA un científico venezolano por cierto encabezaba la dedicación hicieron una investigación aquí a 100 metros más arriba de donde estamos y encontramos que ahí podían hacer una base y lanzar satélites directos y que tuvieran que orbitar alrededor de la tierra para salirse iban a hacer una base pero parece que tuvieron cierta oposición del gobierno de Venezuela no sé qué pasó pero no lo hicieron pero sabemos que en esos lugares hay muy pocos en la tierra ese fueco que detectó la NASA para estos científicos pues cuánto más lo puede detectar un estudiante gnóstico al estar en meditación al estar en concentración y en inspiración porque ese fueco donde la atmósfera del planeta no incide para pasar a la salirse de la de la de la confera tiene una directa incidencia interna con la fuerza del tíbe de la propiedad Argentina razón por la cual aquí está Franco Andrea a luz de los barrios no sé si y no sé quiénes más estaban presentes que lo hicieron de los entregas por aquí cuando el maestro dijo dijeron que este lugar se llamaba las porqueras y Juan que la fiel es el hombre ese lugar será el Himalaya de los Andes fue así los porqueros bueno considerando con esto el maestro Samael verdad que no es un maestro de nombre es un maestro verdaderamente está limitado en todos los aspectos se sabía por qué y nos lo explicó muy bien cuál era la característica del hume cuál era la característica pues de la misión que aquí saldrá para el mundo entero esté yo o no esté el templo lumen del hume el templo sumo supremo santuario en el orden de templos y espero que no me sigan preguntando de aquí cómo se llama de allá de allá porque no es necesario no con ese a tantas características el sumo y supremo santuario representa en el orden del cuerpo la iglesia de Éfeso y podrán ver ustedes que la enseñanza del maestro Samael se fundamentó en el matrimonio perfecto es decir de allí salió nada menos ni nada más que la enseñanza química para que un pueblo se rellenere y se le ve el templo lumen de lumine está ubicado en la iglesia de Esmirna chaca prostático en el vagón y y un delimio en la mujer viéndole que la misión del lumen no les digo este lloro es trabajar con el ordenamiento interno yo lo invito a que vean el matrimonio perfecto como en el libro que ustedes consideren donde pasó habla de las iglesias que dice que el que despierta la iglesia despierta a través de las prácticas que él ha dado para esto será ayudado y se se volverá dentro de una octava de orden astral cuando nosotros decimos yo creo en el libro en el libro en el de la mediación aceptarán en la nuestra personalidad física con la permanencia suprema del padre solar se está refiriendo a tres cosas que son fundamentales para el conocimiento del pueblo se está refiriendo a ese protoplasma que uno crea cuerpos solares por ejemplo y al morir ese cuerpo se desintegra en el en el físico y en el vital pero no así en el astral al regresar tiene que recapitular en el físico y en el vital y entrará si no fue que se murió o tuvo caída entrará a ejercer el poder que dejó en la vida pasada en el astral en el estado y en el norte y ahí arriba esto quiere decir que es el Cristo como esa poderosa mediación astral parte de ese punto del mundo astral hacia abajo la poderosa mediación astral que enlaza nuestra personalidad física con la inmanencia supercuadresual del mundo astral hacia abajo hay un detonamiento de una energía espiritual y bioelectromagnética la espiritual se siente en el corazón y la bioelectromagnética la encontramos con un bloqueamiento si te voy a llamar así de tipo mental bloquea ¿por qué? porque esa energía bioelectromagnética bio viene de qué de biológico de vida o de qué a ver he creído en este sentido no bio bio bueno 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 quería confirmar eso pero me llame de repente así cuando cuando hablaba de yo quería ayer niño voy a montar Ana Carlos bueno entonces esa energía bioelectromagnética actúa en la vida en la vida en nosotros y tiene un detonamiento en una vida espiritual que van hasta el astral y que no van aquí directo así sino en las personas que van teniendo ya valores fundamentados en el espíritu creo que me están entendiendo un poco porque me da que esto vale la pena conocerlo y sobre todo comprenderlo porque no creer que ese Dios mío Señor mío está bien no Dios tiene él se va nombrando pero por derivados 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 no es que hay pago inmortal y va a entrar en eso mortal que es que tiene una seguridad entonces manda una energía bioelectromagnética Dios para saber si esa vida le corresponde bueno no sé si me entiendes si hay un cuaternario esa energía baja y no regresa cumpliéndose con esto la etnología por ejemplo esa energía es la más no regresó que bueno el supuesto que mandó la paloma mandó esa y no regresó porque todavía había muerte tenía que comer después mandó la paloma y la paloma empezó con un ramo de olivo símbolo símbolo de la vida pero la mandó a ver que pasaba ese no ve ustedes saben que ese ese es sí pero 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 bueno entonces esa energía va si la vida le pertenece a Dios regresa de conseguida abajo la preparada y se detontan los dos manos claro la persona que esté es su cabal la palabra la electricidad es eso que uno siente que le corre por el cuerpo cuando se hace por ejemplo un trabajo con el suyano o con la medicación en un rito al niño magnética porque inmediato esa energía llega y ingesta algo que se entiende como el gréngor como armonía en la comunidad donde se traduce el y si esas tres cosas están diciendo que es la verdad y que está preparada va a ser claro claro a él la seguridad Dios nunca actúa a priori así que Dios hermanos entonces que tenemos que hacer para nosotros tener ese 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 pronto contigo para que esa armonía de dios ya está ahí necesitamos la observación la auto observación y algo he dicho que la observación es a veces yo tengo el micrófono aquí están allá la respiración eso es desubicación si me ven que pongo el micrófono aquí en el pleso solar y estoy hablando estoy desubicado es decir ni tan arriba ni tan abajo si me ven que estoy enfrente a un público y la tiza comienzo así acá el reguelito estoy desubicado y nervioso si salimos de aquí le digo hola ¿qué tal? ¿y qué más? si no se que esto no 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 salir ya sale el y está quitando la tónica bueno que es igual un silbito que por cierto bonito ¿verdad? pero no ¿qué hubo? vamos a ir vamos a ir a la chamba ¿verdad? vamos a la discoteca que eso pasa llega y enseguida está mal del reino venga a poder esperen tantito porque la mente y la fea se pierde el capítulo y acaba de salir un ritual imaginen ustedes que que pronto podemos tener allá ¿qué? ¿qué sacaba y qué? vamos hermanos no tiene que tener no vamos a ver no vamos a decir que lo vean en los dicieros que lo vean una cosita ahí pero de hecho y por deshecho por eso un chilito escribió o dijo al humano se conoce por sus sueños cuando nosotros estamos en esa tónica entonces ese proto se dobla en algo que es el plasma ya esto los médicos y los entendidos de esto entienden el plasma es un líquido que tiene la sangre ¿cuánto por ciento tiene la sangre de agua doctor? cualquier médico ahí el cuerpo tiene aproximadamente 70 por ciento de agua en términos general 70 o 80 por ciento y el resto no bueno minerales y cosas parte sólida de la célula pero en agua es aproximadamente entre 60 y la sangre roja se cuenta entre esa agua claro de la sangre el 40 45 por ciento son formas celulares pero que y el resto es líquido que es plasma bueno pues pide ese doctor con el perdón de la universidad que ese ese 40 por ciento que a mí me parece que está siendo desagrando menos a mí me parece que que pronto viene el cero de 70 por ciento el si el agua agua pura pues 70 por ciento ¿sabe por qué? porque la sangre es espíritu y el espíritu siempre es triunfo ¿me entienden? es decir ese 30 por ciento yo lo digo para mí también están compuestos por células átomos moléculas que canalizan una energía distinta a la del físico porque es una energía molecular molecular es parecida a la otra pero si miriéramos con una medida yo no sé cómo lo llaman la ciencia la energía que tiene una una célula de carne con una célula de pronto agua de la sangre y una célula de sangre tiene una diferencia yo no entiendo si si usted llega a la casa regálenme un vaso de agua y le sacamos un vaso de sangre y le decían uy pero yo no tomo eso vente roja deme la razón de que es sangre y no me venga a decir que eso es sangre eso es sangre roja líquido que significa que yo pime como él quiere no nunca lo contrario maestro sabe que pasa también o sea la sangre es líquida pero esas células que forman la sangre hay líquido y hay formas celulares que son las plaquetas los glóbulos rojos y los glóbulos blancos pero dentro de esas mismas células también hay agua o sea ellas también tienen agua ¿de acuerdo? o sea que va a cambiar un porcentaje muy pequeño de parte sólida para llegar a la conclusión de que el rojo de la sangre es psicológico bueno tiene razón claro pero guapa es si allí se dobla el protoplasma ese protoplasma es un conductor de una energía en el cuerpo fuera de que es el que hidrata y hace no sé qué pero estamos hablando de las funciones esotéricas que eso cumple es un conductor de energía y la energía que sirve que ese protoplasma le sirve ¿a qué energía? a la energía psíquica que ya nos dice la energía psíquica equivocándose así algunas escuelas que opinan que la psiquis está en la cabeza la psiquis ya nos dice está donde hay sangre de psiquis dando la razón por esto y perdonen si estoy redundando por lo que se hablaba en otras convivencias de que a veces duele la cadera y yo lo digo porque yo trabajo con la de huy en ese sentido y en un día se hace una limpieza eso allí la persona sale caminando había le digo un agregado allí que le está produciendo del dolor esto mejor dicho en esta convivencia pues no nos va a alcanzar el tiempo para algunas cosas que quisiéramos haber dicho más pero miren tonta enfermedad voy a dejar un puntico suspensivo para en otra convivencia o mañana o no se en el momento que quiera acaban los maestros no acaban porque siempre la palabra siempre quiere declarar que el ego es un enfermedad el ego es un enfermedad no estoy de acuerdo con lo que ni tampoco el desacuerdo no porque no me meto en eso en que lo lo que los alcohólicos alcohólicos dicen que que el piso de la corriente es un enfermedad si eso fuera así un alcohólico se curaría tomando medicinas y la cura que consiguen es no voltea a mirar la copa de vino porque ya que lo hagan se borracha es decir tienen un diablo retenado pero no no es la curación que sucede que el enfermo enfermo el ego enferma el cuerpo que se lo van a dar en los los entonces cuando ese pronto llega el cuerpo y llega la sangre se hay una indicación de la psiquis a donde haya sangre que vuelvo a decir es una energía dándole con esto la persona que llega decía que el ego no moría porque el ego era energía claro que tenía así pero el maestro nos enseña que separemos el ego de la psiquis y el ego estará bueno el otro aspecto de esto es que la persona que está trabajando con esta comportancia de la auto observación si yo estoy y vuelvo a decir moviéndote mi crón y mirando allá y por allá estoy guayando la observación que es tridimensional pero la auto observación me está haciendo una recordación de lo que estoy pensando y de lo que estoy sintiendo llegando a la conclusión de que en la parte física tengo control de este mismo y en la parte interna tengo control de la mente y tengo control de los centros que actúan psíquicamente cuando uno consigue eso estar en esa tónica de hecho y por derecho le da la oportunidad y el derecho a que la energía que se desprende del protoplasma que es una energía de tipo astral deja a un cárcel del organismo como lo que decíamos ya por una energía bioelectromagnética con este trabajo podemos nosotros conseguir la otra vez y muy buena práctica que el cuerpo en un momento dado no puede estar gastando esta energía a todo momento muriéndose y el cuerpo haciendo mal uso de eso no se no que tal en guerra acuérdense relájense y algo que me decían pero están allí y necesitaron bajarse y decir bueno no es que talle este país buenos días hermanos que tal hermanos llegar el día de que a cualquiera de nosotros nos pasa pero ya están los templados y bueno pero mientras no estén esa crisis ya de un estreno se paran aquí y hacen eso y entonces vibra una energía que viene del espíritu y una energía bioelectromagnética que ponen con toda la energía del padre a funcionar el organismo con eso y corroborando lo que decíamos ayer conseguimos nosotros una inmensa y extraordinaria colaboración para la medicina que estamos recibiendo a través del trabajo con los partes que están enfermas y con las cadenas nosotros vamos que lo que está haciendo con los maestros y con el médico que les está aplicando una medicina para el cuerpo es decir estoy hablando de medicina en el sentido más completo de la palabra como dice el padre José Samuel porque quien consiga eso tiene el poder lo vuelvo a decir de poner el cuerpo igualmente y armonioso cuando así lo necesite si es que no está muerto como dice Renan Guarapaz porque hay una correlación total y directa de la parte interna con la parte física si alguien quiere decir algo me gustaría a ver Juan quería preguntarle al maestro entonces en el caso de la imposición de manos que se hacen es por ese efecto de la energía bioelectromagnética que llega el padre que se funciona eso y por qué entonces las personas externas algunas tienen también ese poder claro que perdonen Juan y perdonen lo que voy a decir yo cuando tenía 14 años yo cuando tenía 10 años estaba hierpita y llevaba cositas ninguno me ponía cuidado ¿qué? yo conmigo piecitos perdonen también queridos temiguan y la cabecita tusa porque cada que me llenaba el dios iba y me pegaban dios y decía pobre ¿esto qué? ah pues un dios y así así no tenía donde tenés así fue así fue se lo estoy diciendo así fue así fue mi crianza no me da pena nosotros todos los iniciados del más alto rango al más a todos hemos salido del infierno algunos se han criado en colchones de plumas bendito sea otros nos hemos creado costadito entrecustando el perro pero aquí estamos entonces ¿qué sucede? cuando ya estuve como 13 12 13 años una ocasión una hermandita mía la columpiamos en un guapo en un árbol y me pusieron a barrer la casa a lavar la rosa entre el sartín y a echarle a comer a un marrano que llamaba cuco así grande que tocaba echarle la comida y corría como como corría el torbo que le tiraba uno el marrano allí y eso con millones de jabalí y yo no quería entonces dije de mi parte y ella se fue por la de la y ella me dijo subirse a una barranca que había arriba y se botaba a la segunda botada se saca la suspensión lo que había borrillo cayó de la mesa por allá y se hace tremendo huevos así como palperillo y el dormido gritos y todo me voy yo y llevo y le pongo la mano le cargaba la sangre y yo le cargaba la sangre y yo no sabía el padre nuestro yo no sabía entonces yo decía viene santísima viene santísima viene santísima viene santísima viene santísima viene santísima todo el tiempo cuando le pité la mano dijo no le perdonía no le perdonía no le perdonía entonces me traje agua y bueno ¿qué le decimos a mi papá? eso fue así que el marano sedulto y la muchachita le agarró el pelazo y como el marano tenía más fuerza se encuentra ese golpeo ya y la acuerdo con todo y ahí me pegué yo a decir mire que lo puedo hacer entonces me cedé y yo le ponía la mano con la cabeza patrónica el mil y yo le ponía la mano en la vida 14 años ahora algunos dirán ah porque era el maestro porque era no sé qué en todo sitio un muchachito grosero descompuesto de todo pero el que cura en nombre de Dios era Dios ah entonces usted tiene una suegra y por ahí está doña Estela ¿no está la esterita por ahí? ¿no nos sale? ahí está no se vaya a venir a contar una historia de las serpientes que hay en mi país serpientes que se acotaron una persona encima y le quedaban dos cuartas de ancho por la vida se supone más echar que este escritor pero ah y ya unos caimanes se los agarraba y los dominaba y se los traía para la casa comer ¿cuál es caimán asado? tembladores que lo echaba al cuello y se echaba a dar con un temblador en el cuello Dios mío que los hijos no me estén oyendo por ahí pero esa vieja nació con eso entonces hay una gusanera por ahí ah ven ese no se que porque y se ponía por ahí y le rezaba no se cuantas otras cosas decía antes de rezar y se le ponía la gusanera también el vecino malo que era por ahí son cosas que vienen con las personas son los boizabas caídos los boizabas caídos son más peligrosos que un mono con una ojilla porque ya que digan levantarse y van para arriba y van para arriba son los limoneros enmascarados y eso es así en la noche mi hermano pero así está podemos decir que no conozco y que después no digo que tenemos un hermano o hermana que haya entrado por primera vez en la noche no lo conozco todos hemos sido estudiantes gnósticos que han trabajado en mayor proporción que otros es cierto pero eso implica que todos hemos sido estudiantes gnósticos con otro nombre con lo que sea y en alguna época lejana o cercana pero hemos sido estudiantes maestros caídos maestras caídas evas y de toda la naturaleza están en ese peligro y glorioso el pueblo gnóstico hay que prepararnos que ellos sigan hablando y si Dios quiere cuando este pueblo gnóstico esté en el éxodo allá donde las circunstancias de la vida no les sean favorables al demonio ni alejo para ser un mitómano y todo eso va a ir a la vida allá lumbreras que aquí tapados como la botella vino tapado y allá destapado la renta porque vale la pena corroborando lo que le decía ayer de la billeta esa la muchachita que murió y vino con los balones que alcanzó a tener en la vida pasada pero no se lo dieron en la vida pasada y ahora ella lo que necesita callar querer y hacerlo eso es lo que necesita ahora bueno ya muy buena pero se la contesto mañana cuando uno se la oración llega cuando cuando reza no llega eso quiere decir que en el corazón de la persona allá hay una un canal pero si la persona al orar al orar está desubicada es decir se pone a decir padre mío señor mío ay la lluvia el pen pen enamorada de la es decir hay cosas que hay que esperar que venga por una emanación divina y la oración se hace sin condicionarla mire no me lo están preguntando yo nunca nunca jamás y que él no lo diga porque yo le voy a emplazar hacia Dios pero mi padre sabe sabe que lo que le piden cesantemente todos los días es que él puede la gracia de Dios servir al pueblo gnóstico y a los maniastas ya que me muera yo no le pido otra cosa padre mío ayúdeme no me vayan a abandonar Dios mío tiene mi salud si es permitido tiene sabiduría tiene voluntad organización para hacer mi obra que se pide la humanidad pero no estar uno haciendo oración para cosas que no tienen esa vigerencia Dios sabe lo que uno necesita y sabe lo que uno merece y también sabe que si él lo permite pero la ley no interviene porque uno está sometido a un karma también respete ese desistado la oración que se hace es tan tan poderosa que llega a todos los dioses del universo y estamos hablando de nuestro universo y allí se proyecta a todo el universo es decir la oración es el único canal que nosotros tenemos para el plan con cuanto puede ser ¿qué hay por ahí? ¿en la pena? ¿cómo todos seres humanos tienen una energía viven en el momento? claro ¿cómo tenemos la capacidad para caer el pronto? ¿cómo tenemos la capacidad? un momento un momento si el cuerpo la mente y el corazón no tienen los méritos para la energía pero pero no así el ser que viene que llega hasta ahí y manda un cuaternario que después vida vive pero una vida celular no una vida espiritual entonces de pronto viene la bioelectromagnética como llega un cuaternario no regresa ninguna respuesta ¿esto por qué? y entiéndeme que digamos me odio de la cosa cuando uno siente una cosita en el corazón como una alegría una cosita y además responda inmediatamente porque esa es un aviso de que llegó esa energía a ver cómo estamos y una vez acuérdese que esa es la santificación de la fiesta padre tu es tu padre Dios mío bienvenido y gracias padre por estar conmigo y enseguida para que haya eco para que haya eco de pronto para abajo es el sonido del eco el eco vaya si no regresa es un cuaternario eso está o la persona está para el día una emoción negativa no regresa si está lleno de rabia no regresa si está lleno de lujuria no regresa pero si está autooxervándose atento a su entorno y a lo que piensa y siente regresa de inmediato y hay la respuesta estoy preparado para la venida y el almendimiento del padre y esas pequeñas el momento yo a la muchacha por ejemplo detalles cómo le echan la mitad la matica cómo cuidan esas maticas esas florecitas las isis cómo cuidan miren dura el día entero cuatro isis para que haya una carta y yo le pico no ustedes si yo le salgo verdaderamente que lleva allá al agua en el fondo y no las está haciendo resistir alguien está con su solero cómo le ve a colana cómo ves un poquito más con un poquito más con esa inspiración va a presentar un altar lindo a Dios y a la humanidad ellas en ese momento ojo ellas no saben que si ella está leñando el campo y vamos a Dios que Dios está ahí él está viendo su hijita feliz de la vida regalando un floreo porque es la casa de Dios ¿qué dice Juan? me emociona en esta palabra del maestro sobre todo cuando habla así con ese amor el amor del Padre con esa palabra tranquila que entran a nuestro corazón a nuestra conciencia y lógicamente nos enfermece mucho muchas gracias a ver Camilito ¿dónde está Camilito? bueno él dice algo pero usted se en esta convivencia se murió ¿qué pasó? sobre español le dedicaron la entusiasmo le dedicaron todo bueno todo lo contrario maestro de verdad todo lo contrario maestro de verdad la experiencia de la vida levantando a uno que esas verdades que usted está diciendo uno a veces no las sabe interpretar pero si las persigue y estando lejos y estando lejos se percibe más todavía por eso la asistencia la ayuda que usted a través de ese canal hace llegar a todas las partes del universo eso se percibe dígame maestro estaba leyendo un libro de mi maestro que dice que la tierra recibe por medio del canal un canal con esas fuerzas cósmicas ahora estas fuerzas cósmicas que vienen del Padre entonces llega al al centro de Espirma o llega al centro de Espirma mi hermana no yo dije que este templo representa la iglesia de Espirma pero hablando esotéricamente es decir con esto quiero decir estudien hermanos Samael estudien lo que él dice en la iglesia de Espirma comprenderán que representa el lumen de lumine para todo pero para el pueblo no porque ahí está clarito las funciones él no dice que el lumen pero nosotros sabemos porque las funciones que cumple la iglesia de Espirma en el hombre y en la mujer es por eso pero la energía que viene de Dios eso tiene tantos derivados por eso por eso decimos ayer que hay un ordenamiento que es por ejemplo el Padre la Madre el Cristo el Espíritu Santo el Gurú el Señor Jehová los generadores maestros de la generación de la religión blanca señores y sus perfectos jueces de la ley y los dioses de la tierra del agua del agua del fuego y sus elementales ese es el orden sin que ellos tengan que estén diciendo que los nombres en ese orden no, uno le puede pedir a la señora Lewis le puede pedir al señor Jehová y ellos como Dios integrado no se molestan por eso la energía de allá viene y se establece en tres formas la primera por el sol que llega a las glándulas endocrinas así es de uno de noche y es de acostadito la segunda llega por la vibración de nuestro ejército interno de nuestro heroín interno y la tercera llega por el canal que hay de la casa de los tárguas de los éteres al bícico como armonía de la vida celular la que viene del señor Jehová de nuestro interior tiene una influencia directa en nuestra esencia o sea tiene alimento al corazón y la que viene por el acá los tárguas los éteres y entran como vital físico llega toda la estructura atómica molecular y celular no por el lumen ni por aquí eso son los 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 bueno perdidos hermanos dígame esa energía que dice que llega al cuerpo pero que no se regresa que sucede agarra el ego se pierde que pasa con la energía no deja de ser energía siempre será energía pero si entró allí de inmediato a mente ya depositada en el antagonismo del cuerpo que si llegó a un cuerpo que está en la tónica regresa arriba como armonía y si llegó allí pues y el bioelectromagnética y no regresa es porque hubo una respuesta de ese cuerpo entonces queda alimentando dando vida y se da cuenta por qué un marrano tiene vida si es un animal altamente evolucionado la paloma le da llega esa energía y regresa la paloma es un animal sumamente evolucionado pero como estamos hablando de los humanos si llegó a una persona que está ubicadito y tiene compostura que tiene ubicación regresa de inmediato con el mensaje de que ahí está y entonces llegará la que no llega a un cuaternario por ahí y se queda alimentando la vida celular de ese cuaternario alimentando una energía luciférica de ese cuaternario si no si es decir se distribuye en la desarmonía que tiene ese cuaternario y sigue haciendo energía concatenando eso con lo que usted ha enseñado maestro que el amor la luz y la vida forman parte del reino de dios es que son el reino de dios ok entonces usted también nos decía que el ego es una enfermedad y por ende donde hay enfermedad no hay vida entonces no formamos todavía parte de ese reino de dios por ese estado psicológico por el desequilibrio emocional y por la parte bueno usted tiene razón pero va preso como dice desde luego de que la persona se propuso hacer la gran obra con seriedad con responsabilidad y desde luego acuérdense tiene calidad tiene se está purificando y cuál es otro y es sincero sinceridad calidad y purificación de hecho y por derecho está siendo aceptado por la primera triada de arriba que es el amor que es la luz y que es la vida de hecho y por derecho el dios ya lo bautiza como su hijo porque está regresando ese es el regreso al padre claro no tiene el ego tiene el ego pero hay una conciencia que se interpone y clama y pide dios bien y a su rescate bueno queridos hermanos que podemos decirle a la vida que hemos concluido este día llevándoles ratos quizás sagradables y otros ratos por el desagradable porque que cansa si vos desde ahí yo me siento me paro y ustedes ahí está ahí dios todo el día por el desagradable que orde el pobre romano hablando duelo despierte y sigue oyendo el día igual voy a ir el mismo es nuestro ratito yo preocupado que no vaya a caer el mexicano abajo queridos hermanos acá vale un empujoncito a la vida de la vida venimos al misericordio del Cristo al sacerdote del Espíritu Santo Dios de Dios el Salvador de Dios bendito seré seríble en derramar su gracia en nosotros Padre somos tus hijos reconocemos nuestra miseria humana pero también le reconocemos su grandeza su amor y su bondad al de nosotros tus siervos al de nosotros tus hijos no nos dejes sucumbir ante el mal Padre bendito Madre bendita del mundo Cristo íntimo Sagradísimo Espíritu Santo bendita y bendita y bendita y bendita y bendita y bendita y bendita no nos dejen desampararnos no nos abandonen no nos dejen salir de la luz por caridad por amor y por amor y por amor no nos dejen caer en la tentación si hay tentaciones denos el valor de la disciplina voluntad de vencer las tentaciones y acabar con el tentador Dios mío le pido Padre bendito que me ayude a curarme y a sanar mi cuerpo que mi cuerpo se cure y que mi cuerpo se sale de tantos males si es su voluntad y la bendita ley lo permite que me comprometo y este puede que me compromete ayudar a la humanidad servir a la humanidad y llevar esta bandera de nuestra santificación en alto como testimonio de mi Señor el Cristo a quien que lo pasen con todos vosotros que Dios le bendiga a todos y así se que Dios me compromete la humanidad y la bendita de la humanidad